El diario de la Pampa siempre piensa en sus lectores. Ahora, ingresando a eldiariodelapampa.com.ar, podrás ver el diario de papel pero en versión digital. Allí, podrás recorrer el diario de papel, hoja por hoja, noticia por noticia, pero en forma digital y desde la comodidad de tu casa. El diario digital de la Pampa. La prensa tradicional y el nuevo periodismo.